El proyecto 26 Sefarad es un intento de recopilar, reunir, al menos de manera digital, en imágenes, la documentación y los fragmentos de documentos hebreos y aljameados, es decir, en letras hebreas, pero en lenguas peninsulares, que se encuentran dispersos por multitud de bibliotecas y archivos de España y Portugal. Son textos singulares en cuanto que, en muchos casos, son textos que pueden estar incompletos, que pueden producir cierta insatisfacción en un investigador, pero las tipologías, en algunos casos novedosas y excepcionales, pues nos permiten estudiar la vida dentro de una comunidad judía. Poder leer textos de últimas voluntades, que son textos muy importantes para el estudio de las mentalidades de la época, o, por ejemplo, los contratos matrimoniales, que se han estudiado tradicionalmente más y que son muy importantes desde el punto de vista económico, por las relaciones de propiedades y las estrategias que las distintas familias van realizando para preservar y para consolidar determinadas haciendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!